Son originarias de la lejana Australia y nadie hubiera creído que se reprodujeran en nuestro altiplano. Hacen parte de la familia de las proteas y como apreciamos son flores de una gran belleza que junto con las tradicionales rosas representan un importante renglón de nuestra economía por la demanda internacional que tienen. Estas son unas plantas que se llaman, son de la familia de las proteas, tenemos tres géneros, género leucadendron que son las que forman una piña al final del botón, leucosperbum que son las que hacen un cojín de alfileres y proteas como tal. Estas son originarias de Australia y de Sudáfrica, crecen al nivel del mar pero deciden traerlas acá y pues obviamente tiene un cambio totalmente en su comportamiento de acuerdo a cómo se comportan en estos sitios del mundo. Entonces pues aquí es necesario obviamente cambiar un poco la distribución de las plantas, poner más riego, poner más fertilización y tratar de entenderlas en ensayo y en error porque ellas hacen cosas inesperadas que uno a veces no entiende. Entonces todo el tiempo tiene que estar ensayo-error, ensayo-error para tratar de sacar las producciones necesarias. La importancia de la floricultura nacional obedece al esfuerzo de la empresa privada que siempre está atenta a nuevas variedades para ampliar su oferta, lo cual es bien visto por los mercados extranjeros. Es una gran experiencia visitar Rosamina. Yo he venido a Colombia por 20 años, he visto muchas fincas, muchas flores, pero es bueno ver que hay más y más productos llegando al mercado provenientes de Colombia. Según sus productores, hasta el momento estas flores no están a disposición del consumidor nacional, aunque aspiran a ampliar la producción para abastecer el mercado colombiano. Lo que nosotros tenemos hoy que son 25 hectáreas, estas 25 hectáreas están casi vendidas en su totalidad, entonces la expectativa es bastante grande, estamos creciendo 15 hectáreas más, intentamos llegar más o menos a crecer 30 más, pero definitivamente tenemos problemas con algo en los cortos, las flores cortas son las que estamos teniendo problemas con el mercadeo, pero estamos incursionando en un mercado de arreglos que creo que va a hacer que nosotros logremos sacar esta producción. Junto al café y algunos productos manufacturados, las flores colombianas son parte importante de nuestra balanza comercial y cada día se aprecian más en los mercados del mundo. Esto básicamente nace de un sueño que tiene el padre, el dueño que comenzó con esta finca, don José Pérez, nace con traer algo innovador, con conocer un poco más acerca de las proteas, las ve algún día en Holanda y decide traerlas aquí a Colombia, y comenzar con el sueño que él tenía, que era tener 101 variedades en 100 hectáreas. De ahí nace el tema de traer las proteas y pues obviamente incursionar en un mercado que sea totalmente innovador.